Música Mis debilidades son con las mujeres Y si ellas me matan, ¿qué le importa a ustedes? Mis debilidades son con las mujeres Y si ellas me matan, ¿qué le importa a ustedes? Soy un hombre bueno, nadie lo ha negado Y de mil mujeres estoy enamorado Mis debilidades son con las mujeres Y si ellas me matan, ¿qué le importa a ustedes? Yo quiero tener más de mil mujeres La número uno que sea Mercedes Mis debilidades son con las mujeres Y si ellas me matan, ¿qué le importa a ustedes? Me gustan las altas, también las bajitas Me gustan las blancas y las morelitas Mis debilidades son con las mujeres Y si ellas me matan, ¿qué le importa a ustedes? Música Y que me maten a mí, ¿qué le importa a mí? Música Yo quisiera pedirle que si yo muero de dos caseres Quiero que me corones como el rey de todas las mujeres Yo quisiera pedirle que si yo muero de dos caseres Que me den un besito Rosita, Julia, María y Mercedes Yo quisiera pedirle que si yo muero de dos caseres Que no me pongan flores, sino la blusa de las mujeres Yo quisiera pedirle que si yo muero de dos caseres Que no me guarden luto, sino que canten con mis mujeres Y si fuera de un beso no sentiré ningún dolor Y es que con cada beso yo me siento de lo mejor Y si fuera de un beso no sentiré ningún dolor De nada me arrepiento, mi muerte tiene mejor sabor Y si fuera de un beso no sentiré ningún dolor Entre besos y besitos yo veo la vida de otro color Y si fuera de un beso no sentiré ningún dolor No hay ni me tomas nada, después de un beso nada es mejor Música Música Y feliz que me doy, te lo aseguro Música Música Música